3, 2, 1, ACTION! Hola que tal, muy buenas tardes y estamos en Dream Art Live ¿Cómo andas bro? ¿De la cruda? Un poco resentido, se me nota en el rostro que aún no he estudiado al 100% Pero lo voy a estar ¿Cómo estás Johnny? ¿Todo bien? ¿Al 100? Ahora vamos a preguntarle a este ¿Víctor? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Andas bien? Estoy bien ¿A dónde vamos a ir? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo estás? ¡Gracias! 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 No 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 Como andas Juan Chukonos Si No Si Estas bien No Andamos al 100 No hemos dormido nada, ayer fuimos víctima de un golpiza, vinieron extraterrestres y nos golpearon, fuimos víctimas de alienígenas, maltrato extraterrestre No diga nada, porque la CIA está tratando de investigar más a fondo Bueno, solo lo estamos compartiendo con ustedes Claro, bueno ahí está la historia de hoy Córtale Ok... Va a ser pedro Uno, dos... ¡Gracias por ver el video!